Mariposa del aire que hermosa eres Mariposa del aire dorada y verde luz del candil Mariposa del aire quédate ahí 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 no te quieres parar pararte no quieres Mariposa del aire dorada y verde luz del candil Mariposa del aire quédate ahí 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 luz del candil mariposa del aire quédate ahí ahí quédate ahí mariposa estás ahí me 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 Gracias por ver el video.